¿Cuánto humo? Es niebla. ¿Qué pasa? Nada, mujer. Busca un sitio. Hay que salir de aquí. Sí, ya voy. Hay que salir. Por favor. Tranquilzate. Por favor. ¡Papá! ¡Salid del coche! ¡Deprisa! ¡Papá! ¡El niño! ¡El niño! ¡Cobre! Por aquí. En 1970 se registraron en España 3.000 incendios forestales. ¿Quién quema el monte?